vamos a hacerlo en la mitad acá del cuarto verdad porque ahorita sólo tenemos un galón y por lo que veo vamos a tener que darle dos dos pasadas dos pasadas si para dos pasadas y les gusta esta parte vamos a continuar entonces sigan pendientes de todo el vídeo amigos ya van a ver en la otra parte ya se va a ver un poco diferente porque voy a empezar a tirar este arrolear pero se trata de confiar en el proceso confiar en él estamos dándole una remodelada verdad se nos dio por por cambiarle el tono los colores acá a las paredes si nos va a ir bien acuérdense que al inicio no al inicio no 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 pinta bien pero ya cuando ya está uno ya finalizando ya queda queda al cien porque ya cuando cuando pinta con el rolo ahí es cuando ya va a agarrar bien la pintura y como el tono ese es un verde claro el que estaba y este es un turquesa entonces no se ve ahorita que está cortando no se ve mucho la diferencia pero cuando ya le haya tirado la pintura con el rolo ahí sí se va a ver bien bonito quiero llorar por qué no le parece usted fue la que eligió sí pero no es que no me parezca el color entonces espero que me quede bien y miren acá este cubrimos la pintura de la girasol verdad por qué usted la quiso rescatar salvar no quiso perderla está bueno todavía está bien bonita más que todo por lo que representa verdad sí me recuerdo cuando me la me dijo que se la pintara o sea ay sí nunca me la me la me la pinta la girasol me decía ¿a quién es cuánto? tenga paciencia que todo llega con calma le dije fue como cuatro años mamá creo que sí como cuatro años tiene y miren este tenemos pensado hacer otra pintura en esta parte de acá de esta pareja bueno ahí se las vamos a mostrar después en un futuro que creen ustedes en un futuro se las vamos a mostrar para que vean si esperemos que les haya visto confiéramos y hemos puesto esa cinta azul para cubrir la LED verdad la cinta de la luz LED esperemos de que la haya cubierto y si si porque si ya no enciende esa niac conocida va a hacerte jajajaja acabo así a los clientes de que se arruinó y ahí vamos a caer pero lo importante es que se sienta motivada pues si ahorita la veo un poco decepcionada pero ya permítanme que que empiece yo a pintar con el rolo ya van a ver que le va a cambiar hasta el semblante, la sonrisa tiene que dibujársele está bonito el color turqueja es un tono bien alegre tráselo yo vamos a hacerlo en la mitad acá del cuarto verdad porque ahorita solo tenemos un galón y por lo que veo vamos a tener que darle dos dos pasadas dos pasadas dos pasadas si para dos pasadas si les gusta para dos pasadas entonces ya van a ver la diferencia espero que le den like al video y que nos comenten allá en el otro lado primero día vamos a pintar otro color si con calma con paciencia y bueno es que la parte de abajo en color café se ve bien si a mí me gusta el tono fuerte porque más que todo por los niños y como en aquella parte donde más pasamos acá solo es para dormir y cuando usted hace sus videos o que corte mejor le hubiera pasado de un solo si porque fíjese que está está pasándose a la cinta si no es paja ¿ve? quien dijo que es mentira pero bueno pero como no voló vamos a a continuar entonces sigan pendientes de todo el video amigos ya van a ver en la otra partecita ya se va a ver un poco diferente porque voy a empezar a tirar este a rodear y volvemos voy a empezar a rodear ya ahorita miren gente así va quedando poco a poco como dicen siempre verdad que hay que confiar en el proceso pero una vez una vez es verdad como se dice se alborota acuérdense que esta es la primera pasada si no nos gusta si no vemos que que queda un poco opaco le damos la otra es que no creen esta pared miren hasta ya lo húmedo de la pared y ya casi como unos cuatro años de que habíamos pintado también la pared ya estaba bien chuca miren aquí hasta manchado ya tiene que pasar una buena pasada no crean no crean que era la primera y porque mira la parte de arriba como la parte de arriba no estaba chuca miren como no estaba azul con una pasada se ve que se ve que ya quedó de caché se ve que ya quedó bonita por eso aquí abajo lo va a tocar volver y digo yo lo va a tocar como que como que yo estoy pintando ¿verdad? no me estás ayudando aunque sea cortar aquí a darle una buena cachaca una buena plática para que me pinte la pared del cuarto ¿no se me tiene que apagar? ay dios mío no así no 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 estamos bien gente ¿de qué forma le irá a apagar liste a liste a bajar la gente? no ya con cuerpo ya estamos aburridos ya está caducado ya está caducado no pero pero siempre cabe bien pues dios mío aunque no le pinte va a decir pues si ya lo tiene miren bien va a ver con este color sabe bien bonito va a ver bien chivo bien facherita poco a poco hay que tener paciencia para todo y tener paciencia confiar en el proceso las cosas pasan porque tienen que pasar mucho el piso que usamos si le ponemos el saco para que no chingree mucho el piso aunque no había se chingree aunque ese piso está más más negro que saber qué aquí la gente pero no crean que no es porque no trapeamos sino que ya quedó ese ladrillo no cuidaba el piso el ladrillo y es por demás que uno le pase el trapeador no se le quita eso y esta corbatita vaya es para que no la puse para trajar como todo un chalán no no me queda eh dios cuartes de ahorca no me queda bueno gente continuamos la pulserita y la cadenita me va a llenar de pintura dios de quieta pero la hoja miren gente está quedando fachadita o no está quedando fachada para la segunda pasada siente la segunda en serio por fin gente pudimos confiar en el proceso si pudimos pintar el cuarto gracias a dios te respiro ah ya le pasó en donde si va si ya en la otra aquí ve si pero fíjense que ahí no agarró ya le pasé dos ahí y por la misma humedad si por eso este ladrillo gente es diente bien feo de lo mismo de lo humedad pero comparado a como estaba esto quedó lindísimo ya vamos a ver vamos a ver como quedó ay vamos a ver como quedó no me quedó de nada ay gente ojalá que ojalá que que los haya quedado bien gente bueno este así va ay ay y yo ay ay aquí y después como había la lucita a ver si prenden todavía es que no les quisimos quitar la luz le ay 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 aquí quedó poche ahí va aquí ando poche 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 rito ay 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 que no la quiero untar porque no ah aquí así lo que sí sí no 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 como cree que yo va a quitar esa rosa gente si está 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 esta girasol o sea está totalmente que como que no la han tocado o sea yo yo cuido las cosas la verdad imagínense tan bonita la pared que se hubiera visto o sea de un solo imagínense ella en cambio con esta rosita ya se ve más diferente ¿le gustó? sí hombre se ve bien bonito ¿vale? mire me encantó que es otra cosa ¿por qué te dijo que la dejaron? no porque yo la iba a quitar ¿cómo me la iba a quitar? ¿cómo cree? yo la iba a borrar y la pensada de él era que supuestamente quería hacerme otro dibujo acá lo voy a hacer dice él ¿verdad? voy a hacerlo y como cuando se le mete algo y miren un dibujito así en la pared queda bien bonito en un cuartito bien bonito quiero ver la LED eso hay que probar ahorita sí miren la luz LED para que no no se pinte miren va a quedar un poquito la venita que cubrió el tirro ¿verdad? poquitito no es mucho ya vamos a ya vamos a experimentar a ver si funcionan si sirven vaya conecte a ver si si ah no pero hay que quitarlo voy a conectar ok pues que si si ya